¡Gracias! 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 No había mucho barro, el terreno estaba bastante bueno. Desde el minuto de cero has cogido la cabeza, nos han informado en diferentes pasos que ibas el primero y no se te ha acercado nadie. Pues la verdad que no tenía muchas referencias, porque con las curvas no veía la gente que tenía que entrar, pero bueno, la verdad que la carrera ha sido bastante cómoda para mí. Pues me alegro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los corredores, a todos los patrocinadores, colaboradores, al público de Lerí.